Yo solo les voy a comentar, porque Karina no sabe, no tiene ni idea de lo que han dicho Y antes de que la... Sí, la advirtamos, no, no se... Lo que pasa es que viene por Karina Malvin allá estaba alegando, es que... Yo estaba... Por lanzar un video No sé si usted se acuerda de un video que... Que... ¿Cómo se llama? Que... Grabamos con Tacha en el sanatorio De antes Y el coche se acuerda y empezó a ver el video ahí De que... Como anda todavía con ese problema De que... Si él era o no era, entonces ahí le entró más dudas Entonces... Y no, ya se agarraban allá... Con Tacha Ajá, porque... Pero... Pero dice... De que... Si eso es lo que él está averiguando Que... 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 Que tan... ¿Cómo se llama? Que tan bruto fuego o algo así Que tan bruto Ajá Porque él era... Porque él era... Porque él era... Que... ¿Cómo es la cosa? De que... Del... Del aborto... No... No... Como que ya no la... Como que ya no la... Como que ya no la... ¿Cómo se llama? La había bloqueado... Así le dijo... Que dice de que... De que... Yo le... Yo como me le... Como le dijera yo pues... Que le... Le coquetea mucho... Le coquetea yo a usted... Que yo le llamo... Que yo le llamo... Que usted me bloqueó a mí... Que yo le ando diciendo... Un montón de cosas... Que aquí... Que allá... Que no sé qué... Pero quien me bloqueó... El número tuyo fue él... Cuando yo era novia de él... De Margie... Él fue el que me bloqueó su número... Entonces él dice... De que yo... Eh... Como le llamo a usted... Poniéndolo mal a él... ¿Cómo me va a llamar? Si él me lo bloquea... Y me eliminó el número... ¿Qué te dijo ese día Tacha? Cuando te llamó... ¿Qué me dijo? Cuando supuestamente fue... La fiesta del niño... O de las niñas... No sé... No estoy seguro... No, fue cuando... Cuando yo terminé con usted la relación... Ya había... Cuando fui a... Ah... Fue el día que... Me agarré... Que yo iba para allá... Para Javali... Cuando me agarré con la Fiona... Ese día... Entonces él me llamó saludándome... Tacha me llamó saludándome... Y me preguntó... Como estaba... Por lo de mi aborto... Y le dije yo... Déjeme explicar... Y le dije yo... Ahorita voy para... Ah... Porque me dijo... ¿Dónde está pues? Me dijo... Que que airazo se oye... Me dijo... Entonces le dije yo... Voy para Javali... A traer mi ropa... Le dije... Porque Marvin ya no se compone... Y iba llorando... Entonces me dijo él... No llore Karina... Me dijo... Porque mire pues... Me dijo... Usted no tiene necesidad... De estar llorando... Me dijo... Y si yo estuviera a la par de usted... Me dijo... Yo le diera un abrazo... En amistad... Y fue lo que yo le conté a usted... Eso fue lo que yo le conté a usted... Yo le diera un abrazo... De amor... Me dijo... Entonces... ¿Por qué bautizado... Que no le llamas a ella? Pero... Es cierto... Ese día... Cuando Wilder me dio el número... Ese fue ese día... Incluso... Incluso hasta Wilder... Porque... Me llamó... Porque él de Whatsapp... Me lo bloqueó... Y me eliminó... El número de Whatsapp... Que incluso yo no sabía... Que él era el que me estaba llamando... Porque era número desconocido... Porque cuando yo tenía el número... Antes de que usted me lo bloqueara... Tenía yo... Tacha... Y usted me lo bloqueó... Y me lo eliminó... De Whatsapp... Ahora de llamadas... No... Por eso le entró la llamada a él... Vale... Entonces... ¿Por qué vos... Ayadi... No... Pero él puede preguntar... Como una amistad... Porque yo tenía una amistad... Con él... Oíme... Esa es la llamada... Que Wilder dijo... Que yo le había llamado... Esa fue la llamada... Hasta Wilder escuchó... Escuchó tú... Ahí está también... Esa fue la única llamada... Pero dice que... Una vez yo le llamé... Yo estaba... Y para llamarle a usted... Hasta una vez le llamé... Cuando él estaba con usted en la cama... Y él escuchó todo lo que yo le decía a usted... No... Esas son mentiras... Son puras mentiras... Son puras mentiras... Hay otra parte... Que no entendemos nosotros... Este... Estaba... Hay una parte... Dice que usted... Dice que... Tacha le habló... Y Coche llegó a preguntarle... Que le había dicho... Ah... Eso... Entonces... Fue el cumpleaños de... Cuando veníamos del juzgado... ¿Qué fue lo que te dijo Tacha? ¿Del juzgado? Ajá... ¿Para dónde? Eso fue cuando estaba allá... Cuando estábamos allá en la casa... Ajá... ¿Qué fue? Vine yo... Y me la asomé... Y le dije... Tú... Y hasta incluso... Tacha dice que el día del cumpleaños... Tú le agarraste así la mano... Yo le agarre la mano Tacha... Es que... No... Dijera el sí o no... Dice... Yo le agarre la mano... El día del cumpleaños... Yo le dije... Que estábamos comiendo ahí... Dice Tacha... Que usted le dijo... Espérate que Tacha... No... No... ¿Por qué está triste? Le dije yo... ¿Por qué está triste? Le dije yo... Yo pasé encima... Y le dije yo... Sirviendo... ¿Por qué está triste? Y él se lo agachó la cara... Y no me respondió nada... Pero yo no le agarre la mano... Que puchica se inventa... Pero... Porque yo... Porque yo... En el primero... Que Tacha dijo... De que... Tú le habías sacado la mano... A él... Le agarraste la mano así... Y le dijiste... ¿Por qué está triste? No... Es cierto... Es entregando las cosas... No... Pero la pregunta es... Está triste y le agarraste la mano... No... Pero yo le agarre la mano... No... Oiga lo que está diciendo... No... 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 O sea... De agarrar la mano así... No... Oiga pues... Oiga... Por eso yo le dije a él... Que cuando uno... Entrega una cosa... Es aprovechado de hombre... Que... Justamente... Yo lo dije en el video... No... Que uno era aprovechado... Pero en ningún momento... Ni él me agarró la mano... Ni yo se la agarré a él... Simplemente le dije... Porque está triste... Le dije... Y ya le agachó la cara... No me respondió... Después... El día que dice él del juzgado... Es cierto... Yo pasé para la tienda... Y él estaba agachado... Entonces él estaba platicando... De que la mujer lo había agachado... No sé cómo fue que dijo usted ese día... Entonces sólo me le quedé viendo yo... Pero no le platiqué ni nada... Dice que yo le... Le estaba reclamando a usted... Y le dije... Usted Karina... ¿Por qué me bloqueó? Y él se iba a bajar... Dice que... A reclamarme a mí... En ningún momento... Entonces tú... Eras de la pinche vieja mentira... ¿Por qué? ¿Por qué soy mentirosa yo? Tú misma me dijiste... De que... Cuando me dijiste... Este... Que Tacha... Que Tacha te había preguntado a ti... Porque la había bloqueado tú a ella... No ese día... No ese día... No ese día... No fue ese día... Fue otro día... ¿Cuándo fue? Fue otro día... Ese día no... Que puchica... Usted me dijo... ¿Qué te digo Tacha? Cuando los muchachos... Estaban hablando... Que la mujer lo había dejado... Eso fue lo que yo dije... ¿Pero cuándo le dijo... Que lo había bloqueado? Cuando dice que fue otro día... No me acuerdo que día fue... Pero no fue ese día... Pero si le dijo... La llamada... Cuando estaba... Wilder... Y tú también... Ese día... Cuando le pregunté yo... Que como yo había sabido... De su aborto... Dice... No pero fue otro día... Dice... Entonces... Mira... Nosotros estamos tratando... De ayudar a Coche... Nada más... Para que yo le diga... Mira que Coche... De que vos... Bueno... Aquí diciéndole una vez... Va... Que se ponga vivo... Porque... Si no... Mala onda... Que hasta entre... Él está acusando a Verde... Y a Maiko... A Maiko... Y a Tacha... ¿Pero de qué fue? ¿Por qué? Si yo ya no soy nada de él... Wender... Ya no soy nada de él... Yo ya no soy nada de él... Yo ya no soy nada de él... Para que no ande celando... Que puchita... Yo puedo hacer lo que yo quiera... ¿Sabes qué dijo allá Karina? ¿Sabes qué me dijo a mí? Que dice que... Como cuando... Usted no tenía moto... ¿Verdad? Y yo una vez le hice... Por favor... De venir a traerla acá... Y... De venir a dejarla de nuevo... ¿Se acuerda? Él me dijo... Que me vine a hacer... Tres horas yo para acá... Que qué tanto... Me divertaba yo al venir... Que le reclame a Mahuish también... Porque también... Wender mandaba a Mahuish... A traerme también... Vaya... No sólo le reclame a ellos... Sino que también a Mahuish... ¿Fergar Tamahuit? No... Pero él... No pasó a ellos... Pero él... Hasta... No quiere que... Guau... Mirame Karina... Yo le voy a decir... Por qué coche... Él se tiene esa confianza... Porque él dice... Mira... Ella... Dice que no me quiere... Y todas las cosas... Pero dice que... Dice... Que se han visto en las tardes... Yo no sé qué tan cierto... Pero él... Él es el que me viene a llorar aquí... Míreme... Él es el que me viene a llorar aquí... A veces el portón está abierto... Porque lógico... No vivo yo sola... Sino que mi hermana también... Y es dueña de mi hermana... Deja el portón abierto... Entonces... Él ya agarra la confianza... Ya Bolo viene aquí... A llorar... Regresar... Yo tengo... Yo solo porque no hay... No hay carga... No tengo carga... Del día de ayer... Tengo yo una foto... La iba a tirar en el grupo yo... Donde aquí estaba él... Mi nena tomó la foto... Donde estaba él aquí... Abrime... Cinco minutos... Me decía... Voy a platicar con vos... Solo cinco minutos... De ahí me voy... Guamburra salió... Y donde agarra a besarme... Y empieza a llorar... Me decía... Ahí donde mi nena... Tomó la foto... Llorando... Este es el que me anda llorando... Ahí yo no quiero nada con él... Cinco minutos... Le piso nada más... Para hablar con usted... Cinco minutos... De a los cinco minutos... Se pasó... Se fue a acostar a la cama... Estaba bien dormido... Ayer... En la cama... Ah... Si es cierto... Pero si había Zancú... Porque picaban fuerte... Yo miro algo aquí... ¡Vaja! 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 ¡Eso no me lo hizo él! ¡Vaja! 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 No es que... Es que yo vi aquí... Algo raro... Entonces dije yo... Que de repente... Como Mavi estaba durmiendo... Ahí le puse el pabellón a él... Lo que pasa hoy... De que... Está durmiendo... Y pasó una coca... Ahí mordiéndole... Y por ese estapo... Mala Karina... Ya vio... Y si viene Luis... ¿Qué pues? Es el papá de mis hijas... Que tiene que venir... Si tiene derecho... Usted va también... Allá donde es Kelly... Y yo no le ando diciendo nada... Le ando haciendo problemas a Kelly... Y yo no le ando diciendo nada a usted... Entonces... ¿Se interesa más a él que yo? Yo no estoy diciendo... Que lo quiero más a él... Yo no quiero a nadie... A nadie quiero yo... A decirle... Pero ni yo misma... Me quiero por andar con usted... ¿Ah? ¿Qué hay? ¿Cayó bajo o qué? Cayó muy bajo... Re bajo caí... Se tocó que viví lo que vivió la Sara... Lo que vivió la Kelly... No la Sara... La Sara no vivió nada... Que puchica... A la Sara le llevó la jodilla... La aguantó... Usted aguantó menos... Mire pero... La Sara le aguantaba horas... Porque... Tres horas... Santa... ¿Sabes qué es lo que tenía la Sara Karina? Y por qué... Marvin... No la dejaba... Es lo que mire pues... La Sara... Nomás se peleaba... El otro día... No hombre... Vení mi amor... Es que mira aquí... Vamos a comer esto... Vamos a ir allá... Venía la pobrecita... Por eso es que... Coche... Digamos... La podía manipular un poquito más fácil... Entonces con la Karina... Le cuesta un poquito más... Más difícil... Ya no es la misma situación... Tendrás que buscar otra estrategia... Ah pues si Karina... El punto es... Que desde allá... Venimos con la... No nos desviemos del problema... Desde allá... Es porque yo me puse a ver ese video... Como dije... Es un video muy viejo... Hasta incluso... Te acordás... La vez pasada... Que supuestamente... Tacha... Salió de tu cuarto... Como así... Pero... Y dice que ahí... Pasó algo... ¿Quién dice? No... Ahí está el video... No... Ahí está el video... Ahí está el video... Ahí está mis hijas... Estaba la muchacha... Que me estaba haciendo... La limpieza... Estaba mi sobrina... Ahí habían varios... ¿Y cómo voy a andar... Siendo cochinada yo así? Que puchica... Pero tu cuarto tiene... Puerta... No... No tenía puerta... Que puchica... Es el único cuarto... Que tenía puerta... De mi sobrina... A usted... Si pues... De los... De los... Sí... Sí... Eso... Que si yo hubiera hecho... Cosas con salsa... Pongámosle... No lo hice... ¿Qué le interesa a usted? Yo no estaba con usted... En ese tiempo... Que me gustaba usted... A mí sí... Pero no estaba yo con usted... En ese tiempo... ¿Sabes qué es lo que peleé a usted? Y entonces... Andaba haciendo cosas con la sala... ¿Qué es lo que peleé a usted? Andaba haciendo cosita... Con esa mujercita... Tan bonita... Para vos... O sea... En ese punto así... De que no era tu temporada... A lo que va a coger... De que el... Lo que el coche está ahorita... Acusando... En la mañana... Porque llegó caliente... Caliente... De que... Vos... Estás ya un desgraciado... Que vos... El hijo... Era tuyo... Y yo tuve que hacerme cambio... Y que anda sacando... A bailar usted... A mi niño... Ya... Deje el hombre... Deje que descanse... Ya un angelito... Deje... Lo que pasa es que... Ahí comenzó... Y... Como Verde... Porque a Verde le gusta... Meter un poquito la boca... También hasta él... Ojalá... Comenzó conmigo... Conmigo... Comenzó... Ah no... Con la boca... A mi me dijo... De que... Que me penquearon... En la casa... De ahí... Me terminaste metiendo... A la sala... Que yo tengo el número... Que ya estoy planeando... Para ir para el hotel... Con ella... Debería de ir con un psicólogo... Marvin... Porque así como... La hicieron la primera vez... Con uno del grupo... Usted piensa que uno... Esa la banda era así... Que puchica... Vaya con un psicólogo... Váyase con un psicólogo... Yo ya no soy nadie... Usted tampoco... Que me ande celando... Que puchica... Así me mira... Con quien me miro... Usted no tiene nada... Que ande celando... No hay como yo le dije... Pero usted no anda con nadie... Para descartar esa opción... Y si lo anduviera... Y el día que lo ande... En la nariz... Se lo voy a pasar... Créame... ¿Por qué? Créame... Ahí se llama Tamar... Ahí se tira de un puente... Y otra vez... Igual con la moto... Ya tiró de uno... Que chiquito... Cuando yo estuve de novia... De él... Wilder... Yo lo supe valorar... Yo lo valore... Yo lo... Bueno... No voy a decir que no... No lo quiero... Porque así lo quiero... Pero... Me quiero a mí misma... Mejor... Y él no supo valorar... No supo... No supo apreciarme... Cuando me tuvo... Entonces ahorita que... Chingue su madre... Mejor... Y la que eso...